hola hola mi gente hermosa pues aquí venimos con un nuevo vídeo para que usted lo vea y ahí pues disfrute de este vídeo pues con su familia y aquí le vamos a mostrar pues lo que vamos a hacer ahora aquí tenemos unas lonjas de pescado solo sé que pescado pero no sé cómo se llama y aquí les estamos asando porque traemos una receta bien rica bien asadito mire que solo así le dan ganas uno de meterle el diente como una tortillita bien tostadita bien rico ahorita lo vamos a sacar porque lo vamos a desmenuzar porque se van a hacer unas ricas popositas mire ve hasta de hueso no hombre no hombre le de ahí está la carnita van a quedar deliciosos y solo yo lo puedo decir la llame no está hoy no está ha salido a decirle que no está la señora ahora ella no está y nosotros solita y no le vamos a dejar tampoco como no está pues sí pues tampoco ya quisiera ya quisiera pero no puede hacer la punta sola no hombre ahí está ahí está ahí está dianita ves tomándose una coca tomando veneno estábamos estaba ahí estaba haciendo algo importante ahí por eso estaba ahí publicando un vídeo para ustedes exactamente pues decirles que como ya dijo roxana vamos a hacer unas ricas y deliciosas poposas de pescado para recibir allí a unos invitados especiales me dijeron así que por eso es que vamos a preparar las poposas para recibir a esas personas y decirles que está un poquito tantito no mucho si se va sacando si lo vamos sacando del fuego porque todo se está haciendo como la carrera si muy así de imprevisto ajá por eso es tan rápida estamos aquí desmenuzándolo así calientito porque esto se deja que se lave para uno no quemarse los deditos ajá pero hoy así lo va a tocar si yo ya este hice lo que es este ya como dice el curtín ajá repollo ajá y repollo y ya hacemos así los tomates y ya hacemos así los tomates miren las hiladitas si se traga una deuda si se lavar bien peligroso si peligroso en el bocado en el bocado ajá allí lo anda uno para allá y para acá ajá muy grande miren fijantes sí esta bravas esta bravas esta bravas esta brava es como un piru piru como un piru piru aquí lo miraban bien ? de allá se miraban como aquí ya se miraban bien ricas yo no me veía pero aquí se ve bien clarito si va, lo miramos bien miren este pellejito con limoncito y echarle un poquitito de sal madre ya hija lista vente para acá papi le dije yo papi pellejole o mibole de gera si esto no va a estar que está limpio y así peligrosa fíjense que se nos paga una espina porque como no lo podemos con la mano pero no tenemos que esperar que se helade para terminar de verlo bien así se va a heladar más ligero si pero es que para mi cabrera porque si aquí si tiene espinas pequeñas miren ah si y estas si se le van a uno así entre medio de carne porque son chiquitas miren casi y eso y el chepillo y el chepillo no está chepillo como la dani chepillo le dice y ella pensaba que le preguntaban del cepillo como el cepillito de ella así le hace ajá por ojo ay yo pensé y yo pensé dije yo porque le hacía así que así le hace el cepillito y cuando ya me dicen que así le hacía el cepillo de ella dije yo ah por eso por ojo le decía así dormida la dejé ay progresita cuando dispierte no aunque no llora verdad que no le llora si hay moscas es más donde le lleguen los lorositos es más donde le lleguen los lorositos las moscas es más se emociona más con ganas y mire y si le sale esta espinita a la dani por ahí no hombre yo le digo que es en el bocadito aquí la pasa para allá y para acá y no se da cuenta y no la siente se envía se envía espina chiquita chiquitita mira lo que trae el pescado en el ojo traen una aquí está el queso y aquí están otras chulitas ajá que rico huele traja del queso traja del queso de huevo duda mire su mamita le ha dejado carne vaya y aquí está el quesillo ahí está el quesillo re queme el queso se quemó si usted mire no le ha dejado ay que lástima ay 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 lo van a dejar que es blanda ajá si ajá le va a ablandar ajá ya sabes esto agarra un gusto diferente después se sufríe le echa tomate cebolla chile chile sabor consomero y para asarlo se le echa sal para que le agarre un poquito de sabor la cara ajá que no quede muy simple en serio miren miren ay que tostadita este pedacito pellejito mosca está pero deli tanto alambre que tenemos será pues no es que no es que déjale alburota alambre si yo no si huele bien rico yo no tenía hambre fíjense que no está bien asado si porque poco porque lo dilatamos a esto le falta todavía que seque más la carne la pueden ver algo que aquí mojadita ajá le faltaba que secara secara bastante pero por el tiempo que ya nos comió ya se lo dice pero ya no tiene sangre como dice este ya la sangre ya la botó me comió la mula ajá a ver por qué pues ya la sangre ya la botó entonces pues ya cuando se fría se termina de coser si bueno vamos a ir despidiendo de este video saluditos para todos saluditos muchas peticiones